el domingo pasado, que con la inauguración del nuevo aeropuerto de Quito, el cual constituye otro símbolo de la patria nueva. Este maravilloso Ecuador es el que ha triunfado en las urnas. El Ecuador de las obras históricas, el Ecuador del progreso, el Ecuador del buen vivir, el Ecuador de la esperanza, el Ecuador, como mencionaba el alcalde del distrito metropolitano, que ha vencido al derrotismo, al no podemos, a ese subdesarrollo mental al que nos tenían sometido el bombardeo mediático, las oligarquías para inmovilizarnos. Ese Ecuador convencido de que juntos somos capaces de todo, somos capaces de superar cualquier obstáculo, resolver cualquier problema. Esta obra representa con claridad los cambios profundos que juntos estamos realizando, las transformaciones que ya nada ni nadie podrán detener, porque hemos decidido tener patria para siempre.